Música 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 Largo el pelotazo ahora La mata Rodríguez Bien por 1-1 Apoyó para jugar A ver Ahí está Se viene el centro El arquero se le escapa Arriba Música 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 Piso No marca Aparece Costado Echeverdi Bordó Lanzó el centro Segundo Paró No se puede ordenar Y acaba de salvar a Casuso Pero bueno No No confió Rodríguez Calculó Ahí está Costado Echeverdi Se le va el culo Ganó Alguien Tres media Vuelta Remate Le quedó Aguirre A ver que hace el 10 Se va cerrando el ángulo Sigue Aguirre Tiro de surta Segundo Palo Siguero Pecho y arco Siguero Gol 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 El que menos Le da Casuso Quedó del pescador Quedó del centro Delantero Al número 2 Quedó del 9 Sebastián Busca Arzamendia Estaba el 10 Ganó Se impuso Y avanza Con pelota dominada A ver que hace Arzamendia Le picó Manson No Ahora para Martínez Por abajo Llegó Rodríguez Y en la línea El de Ine Termina sacando A ver que hace En esta Rosa Centro del 7 Cerrado Sacó Quiroga Remate Gol 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 El vale Feliz Y hoy Argentina 30 La Tierra No sabía, boludo, no había idea. está el mismo rival que argentino ya marca, el señor Gonzalo Pareira, rueda la bola aquí en la barranca que el medio rueda a él a ver que hace este Damián si no, el enfoque de Benítez, le caen en ambas pero no le dio al Arjero pero el Arjero es de ellos, señorita, se compó la goma de Argentino de Quime iba a hacer lo propio la mató el 7 y ahora Oriol Paraguirre, a ver que hace Mauricio centro, punto penal de media vuelta, Antimo Borbieri y el Ale Pider cambia de frente Ramírez cuando el árbitro da el partido no hay tiempo para más final del partido aquí en la barranca corta carrera para él, va Pipino al arco viaja Suso con mucho sufrimiento el primero va a darle López marca el árbitro, López al arco afuera afuera López esto está uno a cero Chino Jesús, Parodi va el rosa en uno Parodi al arco atajó atajó Keyos pero no ganó el uno pero no ganó el Keyos el otro a ver que hace Facundo Manuel por la igualdad todos los expectantes aquí en la barranca va alando al arco gol 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 de Argentina de Quilmes Arien Sigue autor de uno los goles de la tarde va Silguero va al arco eso y eso que no le da el gol que no estaba el arejo Nicolás que eso que se lleva a las manos por el segundo para el mate va Villacorta al arco gol 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 2 a 1 la pelota agazapado Estello que se hace gigante Gutiérrez al arco gol y a Casuzzo que empata la serie pero un penal menos Caruso Bayan Franco Pezzani el zurdo al arco gol el argentino de Quilmes adivinó el palo a ver que hace el nacido San Fernando Gordoni al arco gol a Casuzzo que lo grita en la cara a Gordoni a Tello que lo va a Penso el mate va el galleno va Méndez al arco gol 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 del bate si argentino de Quilmes que se mete hace mil penales de reducido que se ilusiona con el ascenso a la primera nacional el primer paso lo dio por penales sufriendo pero lo dio se mete en la siguiente ronda de reducido de Libra la gente en la barranca quilenía el gallego lo concretó por la final